En sesión ordinaria de la 61ª Legislatura del Estado, el diputado Cuauhtémoc Calderón Galván presentó la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Cedif, un informe detallado que contenga todos los ingresos por la venta de bienes y servicios obtenidos a la fecha por la operación de cada una de las áreas con actividad empresarial. A pesar de la evidente riqueza y potencialidades que posee Zacatecas, es un Estado pobre, inseguro y con niveles de corrupción en expansión. La situación de la vulnerabilidad social en el Estado de Zacatecas parte del reconocimiento de que en el análisis de las problemáticas como la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad juegan un rol fundamental los patrones y procesos de desventaja en términos de empleo, educación, formación y vivienda. Se debe establecer un vínculo entre pobreza y vulnerabilidad desprendiendo un cambio radical en los presupuestos que asumen las políticas dirigidas a superar la pobreza y ayudar a los grupos más vulnerables. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, tiene la tarea de promover la integración y desarrollo individual, familiar y comunitario dentro del Estado. Para lograr esta enmienda, el DIF cuenta con diferentes fuentes de ingresos y el año pasado, según sus cifras, percibió un total de ingresos de $20.155.362. Extraño resulta que no se presenta un informe financiero de los ingresos por la transferencia de despensas a los municipios, toda vez que el CEDIF le cobra una cuota de recuperación a los mismos. ¿Serán ahorros para las campañas políticas? Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Respetuosamente solicita al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia un informe detallado que contenga todos los ingresos por la venta de bienes y servicios obtenidos a la fecha por la operación de cada una de las áreas con actividad empresarial, como lo son el teleférico, Cámara Oscura, el Parque Zoológico La Encantada, el tren panorámico, el autolavado DIF, estacionamiento, Plaza Bicentenario, Casa del Abuelo, la recuperación por despensas transferidas a municipios, así como el centro de ferias y exposiciones. Adicionalmente a lo anterior, se solicita de igual manera dentro del mismo informe se haga un desglose de lo que se destina a cada uno de los programas y proyectos de asistencia social. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.